1.000 euros en cadena 100. Cada día el cumpleaños de los 1.000 euros regala esos 1.000 euros a alguien que haya nacido en la misma fecha que ha elegido el notario al azar y además sea la llamada número 100. Es así de fácil. El concurso más sencillo en la radio y el que más dinero ha entregado en la historia de la radio. 1.000 euros cada día que hoy son para alguien nacido el 1 de abril y se llama... ¡Benigna Tonetti Ferrer de Noya! ¡Benigna enhorabuena!